¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Psicoactiva. Hoy vamos a hablar sobre un concepto, sobre un proceso psicológico que en la teoría es muy fácil, pero en la práctica requiere un gran esfuerzo. Vamos a hablar sobre la aceptación y vamos a despejar esos falsos mitos que existen sobre la aceptación. ¿Qué es el proceso de aceptación en psicología? La gente piensa, cuando le dices que tiene que aceptar una situación, por lo general lo que le suele venir a la mente es pasividad. El hecho de cruzarse de brazos y ¡hala! Ya está, ha ocurrido esto y me tengo que resignar. Como dice mucha gente, me tengo que aguantar. ¿Por qué me tengo que aguantar ante esta situación que no me gusta, que no considero justa? Pero la aceptación no es eso. La aceptación no es resignarse, la aceptación no es, como dicen también algunos, tragar con aquello que no nos gusta. La aceptación es comprender que hay aspectos que nosotros controlamos y aspectos que nosotros no controlamos. Dentro de los aspectos que controlamos, algunos pueden salir como queremos y otros no. Y dentro de los aspectos que no controlamos, evidentemente, al no estar bajo nuestro control, pues algunos saldrán como queremos y otros pues saldrán como no queremos. Entonces, la aceptación consiste en saber que puede ocurrir aquello que no esperamos. Porque normalmente nos aferramos a esa expectativa de que todo tiene que salir como queremos, pero cuando no sale como queremos, nos enfadamos. Entonces, la aceptación es saber, primero, de antemano, que las cosas pueden no salir como esperamos. Entonces, una vez que ha salido diferente, aceptamos que ha ocurrido X, aceptamos que ha ocurrido un evento, una situación, y a raíz de ahí tomamos medidas. Vemos qué hacemos con lo que ha ocurrido. Entonces, la aceptación tiene, digamos, tres niveles. Con uno mismo, con los demás y con las situaciones. Con nosotros mismos, cuando algo no sale como queremos. Entonces, la aceptación no sería, bueno, ya está, pues que sea lo que la vida quiera, que sea lo que tenga que ser. No, porque eso, si nos dejamos llevar por la vida, hay muchas frases por Facebook muy bonitas que dice, que sea lo que el corazón diga. Eso en realidad nos estamos dejando llevar por la vida. No estamos poniendo nosotros de nuestra parte. Eso es pasividad. Eso es decir, lo que la vida quiera. Eso es pasividad. Entonces, nos dejamos llevar por nuestros automatismos. Si nuestra forma de comportarnos siempre nos ha llevado hacia un camino erróneo, si nos dejamos llevar por la vida, acabaremos otra vez en ese camino erróneo, porque estamos guiándonos por nuestros condicionamientos que han creado automatismos en nuestra forma de ver la vida y en nuestra forma de decidir. Entonces, la aceptación es decir, bueno, me ha ocurrido esto, ha pasado esto, es lo único que podía pasar, realmente ha salido mal y ahora voy a tomar medidas con respecto a lo que ha ocurrido. La aceptación es un proceso activo, ¿de acuerdo? La aceptación es activo, no es pasivo, no es pasividad, no es nihilismo. Todo me importa un bledo, como se dice. Nada me importa. No. La aceptación es, por ejemplo, cuando ocurre alguna tragedia, alguna catástrofe a nivel natural en el país, en algún pueblo, en alguna ciudad, pues ha ocurrido esto y vamos a ver cómo podemos trabajar a raíz de lo que ha ocurrido. Primero vamos a paliar los daños y después vamos a intentar prevenir para que no vuelva a ocurrir cuando haya alguna inundación en alguna zona de algún municipio o de alguna ciudad o de algún pueblo, como he dicho antes. No, si hay una inundación, primero se palillan los daños, se cura el daño y después se previene, ¿de acuerdo? Eso es la aceptación, saber qué ha ocurrido y aceptar qué ha ocurrido porque no se puede echar el tiempo atrás. Entonces, no es estar de acuerdo, realmente, con que haya ocurrido. No es decir, vale, sí, estoy de acuerdo, ha ocurrido, muy bien. No es eso, no es estar de acuerdo, no es que te parezca bien que haya ocurrido, ¿de acuerdo? Aquí hay una línea, una fina línea que quiero, que me gustaría separar, me gustaría remarcar, porque la aceptación también, muchos psicólogos también inciden en las catástrofes naturales cuando ocurren en aceptar que ha ocurrido. Pero aceptar que ha ocurrido no es estar de acuerdo, no es estar de acuerdo en que hayan muerto X personas, no. Aceptar, es decir, ha ocurrido esto y ahora vamos a tomar medidas. Es no fustigarse con lo que se podría haber evitado o lo que podría haber pasado. Pues hubiéramos podido evitar 20 muertes o podrían haber muerto 100 personas más. Es decir, este pensamiento rumiante de lo que no podría haber pasado o de lo que sí podría haber pasado peor, realidad no sirve de nada. La aceptación es decir, ha ocurrido esto, vamos a tomar medidas y que no vuelva a ocurrir. Pero sin fustigarnos, sin culpabilizarnos, vamos a cambiar la culpabilidad por la responsabilidad. Y la aceptación requiere de un factor muy importante, que es la paciencia. Y la paciencia, una vez más, no es pasividad. La paciencia es un estado de calma interno que pase lo que pase ahí fuera, vamos a estar tranquilos, vamos a tomar las decisiones de forma adecuada. Entonces, no confundamos paciencia con que la gente nos esté pegando y nosotros nos quedamos quietos, no. Paciencia sería, por ejemplo, sabes que ha ocurrido algo, lo aceptas y no te desesperas por ello, porque no vas a ganar nada desesperándote. Entonces, la paciencia es ese estado de calma, es ese estado a través del cual actúas para solucionar una situación, sin dejar que te domine esa emoción negativa, que te domine la ira, que te domine la impaciencia, que te domine las emociones aflictivas. La paciencia es ese proceso también de aceptación, lo que lo acompaña la aceptación y la paciencia, lo que nos ayuda a llevar esos momentos que consideramos que no nos gustan o que son injustos para nosotros, pero que sin embargo han ocurrido. Entonces, sabiendo esto, la próxima vez que observemos que algo no nos gusta ahí fuera, en lugar de protestar, de renegar, de echarle leña al fuego, de fustigarnos, de lamentarnos, vamos a decir, ha ocurrido esto y ahora qué puedo hacer. Eso es lo mejor, la mejor decisión que podemos tomar. Ver cómo podemos actuar ante una situación que no nos gusta. Eso es la aceptación, aceptar que ha ocurrido. Y lo estoy repitiendo muchas veces para que quede clara la diferencia, porque hay gente que le cuesta un poco distinguir la aceptación de la pasividad, ¿de acuerdo? Aceptación no es pasividad, aceptación es acción, es toma de decisiones, saber qué ha pasado, aceptarlo y tomar una decisión con respecto a ello. Y la paciencia tampoco es pasividad, es simplemente intentar no alterarse ante esas situaciones negativas. Si queréis saber más sobre la aceptación, si queréis saber más sobre psicología, si queréis hacer cursos de psicología, entrad en Psicoactiva en la página que os va a gustar mucho. Tenéis mucho contenido sobre psicología, muy interesante para adentraros en el fondo de la mente humana, de la conducta, entender un poco más por qué hacemos lo que hacemos y así también comprenderemos mucho mejor al que tenemos enfrente. Así que visitad nuestra página que os va a encantar y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta el siguiente vídeo!